En el sonido, no hace falta que te expliquemos de qué se trata. Por eso cuando salgas de vacaciones y veas un cartel de máxima 80, también está clarísimo de lo que estamos hablando. Si respetas las velocidades máximas, estás respetando la vida. Gobierno de la provincia de Neuquén. Mercado y heladería R&R. Siempre estamos con ofertas de contado. Los mejores sabores en helados artesanales de la Patagonia. Bebidas, gaseosas, fiambres, lácteos y artículos de limpieza y mucho más. Visítanos. Estamos en calle Carmen Funes, sin número, frente al monumento al chacarero y hombre de campo. Aceptamos y contamos con diferentes maneras de pago. Visítanos. Picún, Leufú, Neuquén, Patagonia, Argentina. La radio de la jefe. Impacto. Bueno, sobre esta jornada, pasado el mediodía, agradecemos esta visita como lo viene haciendo hoy ya Diputado Nacional Rolando Figueroa, que haya tenido una deferencia, no solo acá el tema de la radio, sino aquí a vecinos, vecinas, compañeras a visitar. Bueno, bienvenido a Picún, Diputado Nacional. Hola Flecha, un placer estar acá en FM Impacto. Sé que habías terminado tu programa y viniste nuevamente para poder hacer esta nota, cosa que te agradezco. Nosotros estamos visitando algunos amigos que me han invitado para conversar, para planificar el futuro y también, bueno, voy a estar recorriendo un poco el pueblo, visitando amigos de años que tengo. Y quería pasar por tu radio, que siempre está abierta a todas las opiniones, por eso te agradezco una vez más la posibilidad que nos das de poder comunicarnos con la gente de Picún. Bueno, le agradecemos este tiempo y vamos a arrancar por el trabajo como Diputado Nacional, bueno, digamos la visita que está haciendo el Presidente en este momento a Rusia, a China, sí, una reflexión como Diputado, después, bueno, bajando a la provincia, después aquí en Picún y también en el marco de las internas. Mirá Flecha, yo siempre digo que soy un político de cabotaje. ¿Qué es un político de cabotaje? Yo estoy totalmente concentrado en lo que sucede en la provincia de Leuquén. Por eso, cuando me fui al Congreso de la Nación, lo primero que hice fue, incluso antes de asumir, reunirme con mis asesores y decir, bueno, nos tenemos que todos, absolutamente todos, se tienen que neuquinizar, ¿no? Neuquinizar que es pensar absolutamente todo con la mentalidad de Neuquén. Creo que nuestra provincia se merece mucho más de lo que le está devolviendo el país a todo lo que le aporta Neuquén a la patria. El presidente, por supuesto, está realizando su viaje internacional. Nosotros estamos muy concentrados en las soluciones que tiene que tener la gente y hasta tanto se reinician las sesiones, ¿no? Ahora estamos en periodo extraordinario que se habilitó a partir del 1 de febrero. Yo estoy visitando toda la provincia. Estoy haciendo ya tres vueltas por toda la provincia este verano. Creo que a la banca hay que imprimirle un fuerte sesgo de presencia territorial y eso se logra recorriendo permanentemente, como lo han hecho, por supuesto, también otros diputados, otros diputados nacionales me refiero. Y ahora estamos trabajando en poder escuchar a la gente, en poder ver cuál es su problemática, cómo podemos acercar las herramientas a la solución. Y fundamentalmente también creemos que hay que cambiar la práctica de la política, ¿no? Y cómo se lleva adelante la política pública en el territorio. Eso nos está pidiendo la gente a gritos, cambiar de raíz la forma de hacer política. Y eso lo estamos, por supuesto, percibiendo y también volcando en un futuro diagrama de trabajo que nosotros también estamos desarrollando en toda la provincia. Y por ahí algunos de los planteos que está haciendo hacia las localidades, bueno, hoy en Picún lo fue, no sé si por ahí se ha reunido con el intendente, con alguno de los concejales en esta visita, digamos. ¿Mar, también como diputado nacional o como compañeros? Yo tengo mucha relación institucional con muchos intendentes, inclusive con el gobernador de la provincia, con muchos diputados. No he tomado contacto aún con el intendente, pero seguramente nos vamos a poner en contacto con las sesiones que vamos a llevar adelante para poder conseguir las cosas para las distintas comunidades. En todo ese diálogo seguramente Picún tiene que tomar envergadura las distintas necesidades y para eso, por supuesto, necesito reunirme con el señor intendente. Bueno, y se están dando las fiestas regionales. Picún va, digamos, a tener también su fiesta, el Chacarril, el hombre de campo. Por ahí usted, ¿cómo lo vive, digamos, como diputado nacional? Bueno, los vecinos me han avisado que va a haber una fiesta, si va a venir. Hay que ver, depende de las distintas reuniones de comisión y de sesiones que tenemos en el Congreso, pero sí me gustaría estar para acompañar a los vecinos de Picún. Lo vivo con mucha pasión, como vivo todas las fiestas populares, como un hombre del interior, como un hombre que viene de criancero, por supuesto lo vivo con mucha expectativa, porque sé lo que significa para el hombre de campo, para el productor, para quien ama la tierra, y también para un poblador rural y de un pueblo. Bueno, una fiesta en sí es el festejo de todo lo que se ha realizado durante un año, la posibilidad del encuentro después de estos dos años tan duros que nosotros estamos teniendo como humanidad, dos años en los cuales nos hemos tenido que tratar de forma diferente, donde se nos han ido amigos, se nos han ido parientes, e incluso no lo hemos podido despedir. Y en ese marco ahora, también aprovecho de este tiempo, preguntarle en el marco de las internas, ¿cómo va, cómo está trabajando usted? Que usted ha dejado, bueno, planteado que quiere llegar allí a la calle Rioja de Neuquén, al sillón de gobernador, con la gente. ¿Cómo está? Porque también, bueno, ya se han hecho otros planteos, otros dirigentes del movimiento popular neuquino. Mirá, Flecha, yo pienso que la gente tiene tantos problemas que estar hablando de política partidaria o de lo que piensan unos y otros, me parece que es faltar el respeto a los problemas que tiene la gente. Nos tenemos que concentrar en buscar las soluciones que necesita la gente. Y creo que para eso la clase política nos debemos unir, pero no digo solo dentro de un partido político, sino entre todos los partidos políticos para trabajar todos en conjunto para poder solucionar los problemas reales que tiene la gente. Los otros son problemas o ambiciones de la clase política, y la clase política cada vez se ha alejado más de la gente. Nosotros vemos que la clase política está separada de la gente, y muchas veces incluso vemos en los jóvenes que la política le ha fallado permanentemente a la juventud. Y eso es lo que nosotros debemos recomponer, debemos recomponer estando en el territorio y generando las soluciones y construyendo una nueva forma de hacer política, que es lo que nosotros estamos haciendo con un grupo de miles y miles de neuquinos que creemos que las cosas se pueden cambiar para bien, se puede cambiar la forma de hacer política, y podemos poner a Neuquén de cara al año 2030 con una mentalidad de futuro, con una mentalidad integradora, con una mentalidad federal, en donde los liderazgos sean naturales, eso es muy importante, naturales y orgánicos, digo yo, ¿no? Es decir, que fluyan naturalmente, que en cada pueblo los líderes florezcan naturalmente, y que no sean impuestos, también liderazgos que tengan que ver con la mística, que vuelvan a la mística del MPN, que sean de hombres y mujeres de pueblo, de buena voluntad, que quieren construir cada uno de los pueblos, de las ciudades, de los barrios y de la provincia de manera diferente. Así que creo que tenemos muchísimo por hacer, tenemos muchísimo por caminar, muchísimo por transitar, y este andar de a pie por todo el Neuquén, seguramente nos hace ir asumiendo determinadas responsabilidades que la gente nos va colocando sobre nuestras espaldas, y eso lo tenemos que hacer con muchísimas responsabilidades. En mi caso, me han otorgado la responsabilidad de representar a la provincia del Neuquén, y así lo tomo yo, como un embajador de Neuquén en el Congreso de la Nación, eso es lo que defiendo, solo pensando en Neuquén, y una responsabilidad que me la otorgaron el día 10 de diciembre, y todavía no han transcurrido ni siquiera dos meses, este 10 van a ser dos meses, que tienen que ver mucho con lo que pretende la ciudadanía de uno. Y en ese marco queríamos consultarle, acá en Picún, que si bien están trabajando, hay grupos por ahí que se manifiestan de trabajo, hacia Rolo o Rolando Figueroa, por ahí que está, es un... para que sepan acá lo que si no hay una mujer, un hombre, por ahí de... Yo soy un hombre de pueblo, un hombre de tierra adentro, y la ventaja que me ha otorgado la experiencia de ocupar distintos lugares, de tener distintas miradas, me ha hecho saber que los liderazgos deben ser naturales y deben fluir desde abajo para arriba, con lo cual los dirigentes políticos provinciales tenemos que respetar lo que la ciudadanía va construyendo y qué líderes naturales emergen, ¿no? Así que bueno, esa es una tarea que no es mía, es propia de los dirigentes que quieren formar parte de nuestra propuesta política, que son de primera línea y que tienen por supuesto que salir a manifestarse y a disputar un lugar dentro del escenario político de cada una de las comunidades. Ahí surgirán los liderazgos y ahí estaremos acompañando para buscar los hombres y mujeres que se animen a transformar Nauquén y a transformarlo de verdad, ¿no? A transformarlo como la gente nos está pidiendo. Bueno, ¿cómo sigue su recorrido? Si llega alguna pregunta, consulta, se la hacemos, pero le agradecemos que se ha acercado también porque sabemos que tienen reuniones ahora. Mirá, hoy voy a estar un rato compartiendo con amigos que me han invitado acá en la localidad a poder... Voy a compartir unas ricas humitas, así que estoy muy, muy contento. Dejé de comer ya desde ayer. Estoy muy contento de esas humitas que son tan especiales de toda esta región. Y después vamos a ir para San Martín de los Andes, en donde tenemos reuniones en horas de la tarde. Bueno, algo que le quiera dejar dicho a los... Bueno, hoy diputado nacional, pero primeramente a los que, digamos, piensan, simpatizan con el movimiento popular nauquino y, bueno, después los ciudadanos en general. Yo creo que la política debe tener la visión de trabajar para todos los ciudadanos en general y hacerlo con el corazón, con un corazón genuino del movimiento popular nauquino, ¿no? ¿Por qué digo? Porque es un partido que tiene muchísimo más por dar, pero, repito, debemos volver a esos liderazgos naturales y a la mística que existen y mucho en nuestro partido y que tanto añoramos. Y tenemos que tener una visión de otorgarle proyección y otorgarle futuro y esperanza fundamentalmente a nuestros jóvenes. Tenemos que ser nuevamente ese partido revolucionario que supimos ser, un partido mucho más de pueblo, mucho más de ideales, ¿no? En donde sepamos que el voto no es simplemente un papel que uno lo pone presionado el día de la elección, sino que el voto nos marca los próximos cuatro años de vida que vamos a tener. Entonces nosotros muchas veces no tenemos mucha memoria en este sentido. Y creo que en esto todos los partidos políticos tenemos que trabajar para fortalecer y robustecer una democracia más libre. Y para que sea una democracia más libre, al menos en mi caso, quiero que el movimiento popular nauquino sea mucho más libre, que la gente pueda expresar sus opiniones libremente, estando no de acuerdo con lo que piensa uno, pero sí sin temor a represalias, o sea, a hacer ese MPN que supimos ser y en el cual supimos desarrollarnos y crecer como dirigentes políticos. Le quiero enviar un saludo a Emperatriz Leiva, ¿no? También de la comunidad, porque de eso también se trata, de que todos nos recordemos a cada vecino, las cosas que han hecho. También, bueno, desde Picún, por supuesto, que tengo que recordar a quienes aman esa cabalgata que hacen los días 2 de noviembre, porque este año estamos cumpliendo 40 años de Malvinas, que no es poco. Por eso siempre presente a mi amigo Manuel, que tanto la he peleado este año. Duras batallas. Duras batallas, ¿no? Duras batallas y firme, firme, como todos los chatos. Somos neuquinos, somos chatos y somos fuertes. Así que una nueva batalla que ganó este año, ¿no? A los 40 años de Malvinas. Así que, bueno, creo que tenemos muchísimo más por vincularnos, por hacer, y le quiero mandar un cariño a toda la gente de Picún y decirles que quiero mucho, quiero mucho a mi provincia, quiero mucho a la tierra adentro de mi provincia, porque siempre, como lo digo, estoy convencido que las cosas más nobles, más buenas, más sentidas, nos nacen desde nuestro interior, ¿no? Y me refiero al interior de persona, y muchas veces el interior de persona que tiene desarrollado el interior del Neuquén son valores imprescindibles para poder vincularse de vecino a vecino de otra manera. Mire, y sí, lo interrumpo, ¿eh? Marco que, bueno, con esto de las redes sociales, Facebook, lo están mirando desde el Huecú, Centenario, Cutralco, bueno, Plaza Wincul, por ahí también un saludo, porque hablábamos aquí de Picún y... No, a toda la provincia, siempre, en realidad estoy presente en toda la provincia, así que siempre me estoy vinculando con absolutamente todas flechas. Así que yo, bueno, no me gusta aburrir a la gente, así que me quiero despedir dejándoles un cariño muy grande, sé muchas veces, yo al menos cuando escucho un político, cambio de diálogo, cambio de canal, ¿no? Así que le agradezco a la gente que hoy nos esté escuchando, y les mando un cariño muy grande, y que sepan que vamos a trabajar y a dejarlo todo para hacer crecer este Neuquén. Bueno, que sea así, que sea el año de Boca también. Por supuesto, como viene siendo, ¿no? Ya estamos ganando títulos, así que bueno, el año de Boca, el año ojalá de Argentina, fin de año. En noviembre, sí. En noviembre que tengamos un buen mundial, y fundamentalmente que los argentinos estemos mejor, más unidos, y ojalá que podamos visualizar y construir el futuro que todos nos merecemos. Bueno, muchas gracias por su tiempo y haber pasado acá a los estudios de la radio. Gracias Flecha, gracias por tu amabilidad, por el trabajo que siempre tenés, comunitario, y siempre las puertas abiertas que tenés para todas las opiniones. Así que te agradezco mucho, Flecha. Mercado y heladería R&R. Siempre estamos con ofertas de contado. Los mejores sabores...